Síndrome de colon irritable, síntomas, causas y tratamientos. Bienvenidos a esta entrada dedicada al síndrome de colon irritable, un trastorno gastrointestinal frecuente que afecta a millones de personas en todo el mundo. En esta guía, exploraremos en detalle qué es el síndrome de colon irritable, sus síntomas característicos, posibles causas y desencadenantes, así como las opciones de tratamiento disponibles. También abordaremos cuando es importante consultar a un médico y las complicaciones asociadas con esta condición. Acompáñanos en este recorrido informativo para comprender mejor esta afección crónica y cómo manejarla para mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. Conociendo el síndrome de colon irritable, causas y desencadenantes. El síndrome de colon irritable es un trastorno frecuente que afecta el estómago y los intestinos, que en conjunto forman el tracto gastrointestinal. Algunos de los síntomas son cólicos, dolor abdominal, hinchazón abdominal, gases y diarrea o estreñimiento, o ambos. El síndrome de colon irritable es una afección crónica que debe controlarse a largo plazo. Solo una pequeña cantidad de personas con síndrome de colon irritable tiene síntomas graves. Algunas personas pueden controlar los síntomas con cambios en la alimentación, el estilo de vida y el nivel de estrés. Los síntomas más graves se pueden tratar con medicamentos y asesoramiento. El síndrome de colon irritable no causa cambios en el tejido intestinal ni aumenta el riesgo de tener cáncer colorectal. Síntomas. Los síntomas del síndrome de colon irritable varían, pero normalmente persisten durante un tiempo prolongado. Los más frecuentes incluyen los siguientes. Dolor, calambres o hinchazón en el abdomen relacionados con la evacuación intestinal. Cambios en el aspecto de las deposiciones. Cambios en la frecuencia con la que se hacen las deposiciones. Otros síntomas que a menudo están relacionados son la sensación de evacuación incompleta y el aumento de gases o mucosidad en las heces. Cuando consultar al médico. Consulta al proveedor de atención médica si tienes un cambio persistente en los hábitos intestinales u otros síntomas del síndrome de colon irritable. Estos pueden indicar una afección más grave, como cáncer de colon. Entre los síntomas más graves, se incluyen. Pérdida de peso. Diarrea nocturna. Sangrado rectal. Anemia por deficiencia de hierro. Vómitos inexplicables. Dolor que no se alivia al expulsar gases o en la evacuación. Causas. Se desconoce la causa exacta del síndrome de colon irritable. Los factores que parecen interferir incluyen los siguientes. Contracciones musculares en el intestino. Las paredes de los intestinos están revestidas con capas musculares que se contraen a medida que mueven los alimentos por el tubo digestivo. Las contracciones que son más fuertes y duran más de lo normal pueden causar gases, hinchazón abdominal y diarrea. Las contracciones intestinales débiles pueden hacer más lento el paso de los alimentos y derivar en heces duras y secas. Sistema nervioso. Las anomalías en los nervios del sistema digestivo pueden hacer que sientas un malestar mayor que lo normal cuando el abdomen se estira debido a los gases. Las señales mal coordinadas entre el cerebro y los intestinos pueden hacer que tu cuerpo reaccione de manera exagerada a los cambios que normalmente ocurren en el proceso digestivo. Esto causa dolor, diarrea o estreñimiento. Infección grave. El síndrome de colon irritable puede aparecer después de un episodio grave de diarrea causada por bacterias o virus. Esto se conoce como gastroenteritis. El síndrome de colon irritable también podría estar asociado con un exceso de bacterias en los intestinos, sobre crecimiento bacteriano. Estrés a una edad temprana. Las personas expuestas a eventos estresantes, especialmente en la infancia, suelen tener más síntomas de síndrome de colon irritable. Cambios en los microbios intestinales. Los ejemplos incluyen cambios en bacterias, hongos y virus que normalmente residen en los intestinos y juegan un papel clave en la salud. Las investigaciones indican que los microbios en las personas con síndrome de colon irritable pueden diferir de los microbios en las personas que tienen esta enfermedad. Desencadenantes. Los síntomas del síndrome de colon irritable pueden desencadenarse a causa de lo siguiente. Alimentos. No se conoce por completo cómo influye la alergia o la intolerancia alimentaria en el síndrome de colon irritable. Una verdadera alergia alimentaria no suele causar el síndrome de colon irritable. Sin embargo, muchas personas presentan síntomas del síndrome de colon irritable que empeoran cuando consumen determinados alimentos o bebidas. Entre estos se incluyen trigo, productos lácteos, frutas cítricas, alubias, frijoles, porotos, repollo, leche y bebidas carbonatadas. Estrés. La mayoría de las personas que tienen síndrome de colon irritable presenta síntomas peores o más frecuentes durante periodos de mayor estrés. Sin embargo, aunque el estrés puede empeorar los síntomas, no los causa. Factores de riesgo. Muchas personas presentan síntomas ocasionales del síndrome de colon irritable. Sin embargo, existen más probabilidades de que presentes síntomas si... Eres joven. El síndrome de colon irritable se manifiesta con mayor frecuencia en personas menores de 50 años. Eres mujer. En los Estados Unidos, el síndrome de colon irritable es más común entre las mujeres. La terapia con estrógenos antes o después de la menopausia también es un factor de riesgo para el síndrome de colon irritable. Tienes antecedentes familiares de... Los genes pueden influir, al igual que los factores compartidos en el entorno familiar o la combinación de genes y entorno. Tienes ansiedad, depresión u otros problemas de salud mental. Los antecedentes de abuso sexual, físico o emocional también podrían ser un factor de riesgo. Complicaciones. El estreñimiento o la diarrea crónicos pueden provocar hemorroides. Además, el síndrome de colon irritable se asocia con lo siguiente. Mala calidad de vida. Muchas personas con síndrome de colon irritable declaran tener una mala calidad de vida. Las investigaciones muestran que las personas con síndrome de colon irritable pierden tres veces más días laborables que las personas que no presentan síntomas intestinales. Trastornos del estado de ánimo. Los síntomas del síndrome de colon irritable pueden derivar en depresión o ansiedad. La depresión y la ansiedad, a su vez, pueden empeorar el síndrome de colon irritable. El candelabro. Iluminando mentes. El candelabro. El candelabro. El candelabro. El candelabro. El candelabro. El candelabro. El candelabro.